Retomamos contacto con nuestra unidad móvil, se complica un poco el paseo de Luis Fernando Camacho y Marco Pumari por la alacita. Paola, ¿qué ocurrió? Así es, María, precisamente está teniendo prácticamente que resguardarse acá al interior del mercado Camacho porque la gente ha comenzado a lanzarle botellas, le han lanzado fruta. Incluso nosotros hemos recibido algunas de estas cosas que se han ido lanzando, hay gente muy molesta, lo llaman asesino. Bueno, son diferentes opiniones que se tienen y se ha tenido que optar por bajar a este sector que nos conecta con el mercado Camacho tipo subterráneo para precisamente resguardar su integridad ante el malestar que existe en los sectores. Y revisando las imágenes, ha llegado a la ciudad sede de gobierno Luis Fernando Camacho y su acompañante de fórmula Marco Pumari, candidatos a la presidencia y a la vicepresidencia. Y bueno, ellos estaban recorriendo la tradicional feria de la alacita y claro, existen opiniones encontradas. Ahí vemos muchas muestras de afecto, de cariño hacia Luis Fernando de parte de algunas de las comerciantes pero también han existido algunas muestras de repudio, de rechazo que han obligado a que Luis Fernando Camacho y Marco Pumari tengan que resguardarse en el subsuelo del mercado. Les estaban lanzando frutas a algunas personas que se oponían precisamente a su candidatura y a la posición política de estas personas. Retomamos el audio, por favor. La gente que está en contra, está ingresando también al mercado bueno, están tratando de sacarlo precisamente porque es complicada, como decíamos, la situación en este momento.